Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión tendremos un partidazo ya que la selección de Canadá se enfrenta a El Salvador Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like en forma de apoyo si creen que la selección de El Salvador vencerá a Canadá Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido amigo Te recomiendo que te suscribas a este canal y también que dejes tu buen like Y bueno amigos, continuamos con las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 Y en esta ocasión la selección de Canadá buscará aprovechar su localía cuando reciben cancha del estadio BMO Field a la selección de El Salvador Amigos, por un lado tenemos a la selección local Los norteamericanos vienen de empatar la jornada pasada ante Estados Unidos Este resultado amigos, los posiciona en la tercera posición de la tabla general con tan solo dos puntos Ahora amigos, con la visita de El Salvador buscarán el triunfo Por otra parte amigos, tenemos a la selección salvadoreña El Salvador viene de empatar a ceros la jornada pasada cuando recibieron a la selección hondureña En cancha del estadio de Cusca Clan Ahora amigos, en su visita a Canadá buscarán sacar los tres puntos para escalar posiciones y aspirar al segundo lugar Y bueno amigos, el partido entre Canadá y El Salvador lo podrá seguir por la señal en vivo de Se verá por el canal 4 y dará inicio a las 7pm También puedes buscarlo por YouTube o por Facebook Amigos, hemos llegado al final de este video, no olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video